Miren, esta es la bonita mezcla de Becoming. Me encantó. Está disponible en algunos países y por supuesto va a venir en el kit de convención si te lo compras porque ya está disponible desde antier. Ok, fíjense, la mezcla de la convención Becoming o lo que significaría como conversión, cómo te puedes transformar en algo genial, dice tiene un poco de todo, cítricos, árbol, menta y floral. Su fragancia brillante y alentadora simboliza la brillante y alentadora esperanza en el futuro que sentimos cuando nos comprometemos a mejorar poco a poco cada día. Volverte la mejor versión de ti, encontrar esa inspiración en las muñecas, ponérselo. O sea, yo ya no puedo aguantar para que me llegue. Quiero olerlo. Abedul. Este aceite esencial es único, pero cuando les digo único es único en el mundo que lo tenemos, digamos, venta comercial 100% puro. El aceite esencial de abedul tiene el mismo componente químico natural que la gaulteria, elemento importantísisísimo de nuestro aceite, de nuestra mezcla de Deep Blue. Pues más o menos se pueden imaginar para qué nos va a servir. Solo que este utilizado pues de manera pura, ¿verdad? Abedul. El aceite esencial tiene un aroma sorprendentemente fuerte y penetrante. Su fragancia distintiva promueve un ambiente fresco y vigorizante. Cuando se utiliza en la piel, crea una sensación de frescor único. Pues lo frío caliente, ¿no? Que tiene en particular este, ¿cómo se llama? Déjenme ver si encuentro cuál es el componente natural. Dice, de hecho, tiene más del 96% de silicilato de metilo. Se puede difundir el aceite esencial de abedul si el salicilato de metilo se utiliza comúnmente tópicamente para proporcionar alivio ocasional de molestias leves en músculos o en articulaciones. El abedul se considera un aceite esencial sensible, por lo que se recomienda diluirlo con el aceite portador para uso tópico como coco fraccionado. El efecto refrescante, reconfortante del abedul lo hace excelente para masajes o aplicaciones en músculos y articulaciones. Con su poderoso aroma de aceite esencial de abedul también puede controlar los olores y refrescar el aire. O sea, imagínense que se ponen así la lavanda, ¿verdad? En las piernitas después de estar paradas todo el día. Y luego una gotita de abedul. ¡Uy! ¡Qué fresco! ¡Qué rico! Entonces, más o menos así es. Buenas tardes, Claudita. Bienvenida. El otro super aceitísimo que viene en el kit de convención es el loto azul. Yo lloré en la convención cuando enseñaron en Japón, en Japón o en China, creo que es en China, donde tienen estos, pues son como lagunitas donde están flotando estas flores preciosísimas. Los lotos azules. También conocida como loto egipcio o ninufar azul. La flor de loto azul es famosa por su misteriosa y mística personalidad. El loto azul es extremadamente raro entre los aceites esenciales. Este, déjame ver aquí, aplícalo en los puntos de pulso. La cautivadora flor de loto azul es demasiado delicada para destilarla al vapor o prensarla en frío y producir este aceite esencial. Se utiliza la extracción con solvente en las delicadas flores, como se hacía el de jazmín. Para producir el extracto de loto azul tópico, contiene extracto de loto azul en base de coco fraccionado. O sea, esto es para el aspecto emocional. Quiero que ustedes sepan eso. Las flores de loto azul alucinógenas. Las flores de loto azul son conocidas por su capacidad para inducir sueños lúcidos. Sin embargo, loto azul tópico no presenta efectos alucinógenos ni peligrosos en absoluto. El extracto no contiene los componentes asociados con efectos alucinógenos y es seguro para su uso aromático y tópico. Es un perfume personal encantador. Simplemente aplícalo en el cuello y las muñecas. Tranquilo y pacífico. En esta parte del timo, yo se las recomiendo mucho en el corazón. Perdón, en el nervio vago, en el corazoncito. Aquí con golpes en el timo. Típico, este, es ideal para masajes y meditación. Considera el loto azul en los puntos de pulso, la coronilla o para practicar meditación. Este fue el mero, 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 mero. Este y el otro, el PB Assist, los lanzamientos más importantes de la convención. Ya la semana pasada hablamos de lleno sobre el microbioma intestinal y los beneficios. Este es el PB Assist, el que antes era Junior, que ya es para toda la familia, ya no nada más es para niños. Ya es para toda la familia y se puede usar un sobrecito al día. Y el poderosísimo PB Restore, que se utiliza, que es como tres o cuatro veces más potente que lo que teníamos. Y es para restaurar el microbioma, no solamente intestinal, sino de todo nuestro organismo. Acuérdense que tenemos microbiomas hasta en los ojos, la garganta, en el área vaginal, en todo el cuerpo hay microbioma. Entonces, en la piel, la piel se pone preciosísima. Esto se utiliza una al día. Así que también viene en el super kit de convención. Serenity creó un kit precioso, en donde vienen las cápsulas, que son estas, que ya las conocemos. Le agregaron algo nuevo. Le agregaron extracto de cereza ácida, que tiene su efecto positivo en el sueño. Probablemente se deba a la que triptófano, que contiene el triptófano, ayuda al cuerpo a producir melatonina. Una hormona natural que el cuerpo produce como parte de la sincronización de los ritmos circadianos. Entonces, viene también la barra. Esa es una nueva barrita de serenity. Miren qué bonito. Se la están poniendo al nene para dormir. Masajean el cuello, hombros. Esta barra de serenity contiene valeriana. Es una hierba nativa de Asia y Europa. Pero también se puede encontrar en América del Norte. La raíz de la planta contiene múltiples compuestos versátiles que pueden afectar al cerebro y al cuerpo humano. Para ayudar a dormir, agrega valeriana, respalda y potencia los efectos de la barra de serenity. Haciendo que los resultados, en general, sean aún más poderosos y relajantes. O sea, qué rico. Y aquí están los tres. Obviamente no puede fallar nuestro difusor precioso de koala, ¿verdad? Con el serenity, me encanta. Y la musiquita linda. Entonces, pones tu mezcla relajante, usas tu barra y te tomas tu capsulita. Hay más de una forma de implementar estos pasos, pero aquí tienes un ejemplo. Toma una cápsula blanda y difunde la mezcla de aceites esenciales 30 minutos antes de acostarse. Comienza tu rutina antes de dormir, disfrutando del aroma de doTERRA serenity. También se puede atomizar en las almohadas, en la camita. Esto, 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 la mezcla de baño de bosque. Ni siquiera lo puedo pronunciar bien, ¿eh? Shinrin-yoku. Esta mezcla me encantó porque incluso Julietita nos estuvo mandando estudios científicos que respaldan lo buenísimo, que son los baños de bosque. Los baños de bosque reales lo hacían los japoneses y te llevaban al bosque, a que tú sintieras la naturaleza, pusieras tus piecitos descalzos en los pastos y disfrutar de la naturaleza de verdad tiene efectos terapéuticos maravillosos. Pero si nosotros estamos en la ciudad y no podemos tener el beneficio de ir hasta un bosque, ¿por qué no traes el bosque terapéutico a tu casa? A un espacio dedicado para la meditación, para orar, para conectar con tu ser. Entonces, esta mezcla, lo que estaban diciendo en la convención, es que después de una semana de estarlo utilizando, esta persona, incluso en las mediciones de la presión se le regularizaron, bajando los niveles de ansiedad, de estrés, de malestar, de enojo, no sé. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. En Japón, Shinrin significa bosque y Yoku significa baño. La mezcla Shinrin-Yoku se inspira en la práctica del baño de bosque. Cierra los ojos y deja que el aroma te transporte al bosque. Difunde para obtener un aroma fresco y energizante. Coloca una gota en la palma, frota en tus manos, inhala profundamente. Agrega unas gotas a la loción o al aceite portador. Les cuento que esta mezcla fue creada por el Dr. David Hill directamente. La mezcla también está disponible en un frasco Rolón. No solo reduce cualquier sensibilidad en la piel, sino asegura una aplicación fácil para toda la familia. O sea, lo puede utilizar toda la familia. Esta mezcla de aceites esenciales contiene destilado de limón, en lugar de limón tradicional prensado en frío, pachuli, magnolia, abeto siberiano, ciprés, cardamomo, y ñoqui, lavandina, toronja rosa, geranio y limón petit grain. Creando un aroma único que es amaderado, cítrico y floral. O sea, ¿ya vieron esto? Magnolia, pachuli, toronja rosa, ñoqui, no, wow. O sea, esto ha de ser la mamá de Luan Lanzo, algo. Los aceites esenciales en esta mezcla fueron elegidos por su contenido de terpenos. Los terpenos, también conocidos como fitocidas, son un tipo de compuesto químico que se encuentra en los aceites esenciales de algunas plantas y están especialmente relacionados con los beneficios del baño de bosque. O sea, te van a calmar, relajar, hacer feliz, sanar, restaurar. La próxima vez que deseas estar sentado en un bosque soleado, cierra los ojos, difunde un poco de Shinrin-yoku, disfruta de lo siguiente. Deja que esta mezcla transforme la atmósfera de tu hogar en raizante, armonioso y refrescante. Sí, yo sabía esto. Es una de esas sistemas nerviosos central, equilibrado, modo super zen. O sea, cuando uno está con el sistema nervioso super equilibrado, o sea, ni muy acelerado, ni muy super calmado, uno está en un equilibrio. Todas nuestras funciones del cuerpo se mejoran. Entonces, imagínense, esto es lo máximo. ¿Qué más tiene? Pues la nueva pasta de dientes, la super menta, buenísima, de la mezcla de doTERRA super menta, que contiene menta, hierbabuena, que son conocidos por beneficios para la salud bucal, el hidroxiapatita, sustancia natural y un ingrediente importante en la pasta dental de super mint. Ayuda a remineralizar y restaurar el esmante dental, lo cual es importante para los dientes sanos. Lo mejor de todo es que esto no tiene nada tóxico. O sea, hasta nuestros hijitos lo pueden usar tranquilamente. Bueno, esto fue solo la guía que ya se las estoy regalando. Si ustedes revisan este video, les voy a poner el PDF para que ustedes lo puedan tener.